hola qué tal manos artesanas estamos en el primer vídeo de nuestro curso de líneas espero que estén muy bien así que vayan tomando nota porque vamos a empezar bueno como pueden ver esta es la servilleta que ya nos había mostrado está repleta de líneas en esta ocasión aprenderemos ésta consta de una línea que ustedes pueden ayudar dibujando otra y cuadriculando la o si eres experta y es apuntada no te la sabías no puedes ir haciendo al tanteo muy bien empecemos tenemos estos cuadros empezaremos en la primera esquina del cuadro aquí no alcanza por el árbol así que sacamos lo tengo en hilo doble para que ustedes lo puedan pues ver mejor y pues les salga muy bien bien este pues es un cuadrito y la siguiente manera en que se va a mover es ésta 1 donde salimos 2 el cuadro azul paralela y después en diagonal 1 2 3 así se va a mover este hilo muy bien tenemos nuestro hilo metemos la aguja y la sacamos hasta el otro lado así 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 nos tiene que quedar ahora agarramos el hilo y le daremos vuelta a nuestra aguja si se alcanza a apreciar si me parece que sí muy bien ya que está así jalaremos nuestra aguja acomodamos el hilo porque nos jaló muy bien y ya tenemos nuestra primera puntada muy bien volvemos a hacer este va a ser 1 2 la esquina 3 la otra esquina y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Wow!